Al grito de queremos pasar y con niños pequeños en los hombros, más de mil migrantes en su mayoría de origen venezolano intentaron ingresar a la fuerza en el puente fronterizo que conecta Ciudad Juárez con El Paso en Texas. Los migrantes fueron detenidos por agentes de aduanas y protección fronteriza en Estados Unidos y por las vallas metálicas que habían instalado anticipando la incursión masiva de los migrantes que dicen sentirse frustrados por el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos. Francisco Javier Carmona tiene más detalles. Después del mediodía, cerca de mil migrantes, muchos de ellos venezolanos con sus familias, cruzaron en desbandada el puente internacional de Ciudad Juárez y Chihuahua hacia El Paso, Texas. Los migrantes fueron contenidos por elementos de aduanas y protección fronteriza con equipo antimotines, barricadas y vallas de malla ciclónica con púas. Otro grupo intentó cruzar por el puente del ferrocarril sin lograrlo. Tenemos derecho a emigrar, tenemos derecho a una vía digna. Dijeron sentirse frustrados por la lentitud del sistema de citas para solicitar asilo a través de la aplicación CBP One. Hoy me dio la aplicación, me dio, me aceptó y todo, me dio la fecha y la hora. Resulta ser hermano, que a las 9 y 20 ya se terminó todo, me la cancelaron. La aplicación está colapsada. Diariamente llegamos entre alrededor de 500 a 1.000 migrantes. Al principio éramos solo venezolanos, ahora vemos ecuatorianos, chilenos, de Centroamérica. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que aplicó fuertes medidas ante una amenaza potencial de entrada masiva de migrantes. Los cruces internacionales Paso del Norte y Córdoba de las Américas permanecieron cerrados hasta las 5 de la tarde de este domingo. Creo que nuestro nivel de paciencia se está agotando. También hay que decir que las áreas como el puente, por ejemplo, son áreas federales y ahí nosotros tenemos una restricción.